Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, como siempre. Y pues en esta ocasión les he traído unas ideas geométricas que espero que les guste, así que vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer será irnos a Pixar, vamos a estar abriendo nuestra imagen. Para este primer video vamos a estar agregando estas imágenes, que se las voy a estar dejando en la cajita de información para que se la puedan descargar. Simplemente ajustemos como más nos guste nuestra foto y listo. Si quieren también pueden ir borrando partes que no les guste, como en este ejemplo. Para este segundo video vamos a estar agregando estas imágenes que cubren totalmente nuestra foto, realmente les da un aspecto muchísimo más chévere. Vamos a empezar a borrar las partes que no se vean tan bien como en las manos, para que dé un efecto mucho más increíble. Y pues con esta foto podemos hacer exactamente lo mismo, solo que los trazos son más definidos y de un color dorado por si les gusta más. Y pues vamos a empezar a borrar aquí el círculo, pero realmente se ve muy bien. Para este tercer video vamos a estar utilizando figuras, yo les voy a dejar estas imágenes y realmente esta se ve súper chévere cuando la ponen encima de algún rostro, queda muy increíble. Simplemente es de colocar, y la imagen de aquí es la que más me encanta, voy a estar agregando este corazón en la mitad de nuestro pecho y vamos a estar borrando los bordes para que no se noten estas sombras blancas que hay por aquí debajo. Y una vez terminado eso nos vamos a ir a dibujar, vamos a asegurarnos que nos caiga una capa encima, vamos a seleccionar la línea recta en tamaño 1. Vamos a pasar por toda nuestra foto para que pueda hacerse mucho más pequeño, vamos a darle clic en transformar y ajustar al tamaño como si nuestra mano controlara el corazón. Vamos a estar haciendo esto con unas 4 líneas más para que se vea muchísimo mejor. Y listo, realmente se ve muy increíble a mi esta idea, me encanta muchísimo. Aquí un tip, como ven esta imagen es de color negro y no nos queda muy bien porque la blusa también es negra, lo que podemos hacer es irnos a efectos, vamos a ir a colors y darnos clic en negativo. Básicamente esta imagen se irá cambiando al color blanco, puede mezclarse muy bien en cualquier foto. Y pues bueno chicos espero que les haya gustado, si es así regalenme un like, no se les olvide suscribirse y nos vemos pronto en un próximo video. Bye!